Mi nombre es Truyde Torres. La razón por la que yo vine a ver al Dr. Jiménez es porque cuando estaba embarazada empecé a tener problemas en mi espalda. Obviamente como el embarazo empezó a progresar, el dolor lo empecé a sentir más y más fuerte. Empecé a tener muchas limitaciones con mis actividades diarias. Una de las limitaciones que tuve es yo siempre he estado activa y siempre he hecho ejercicios y el tipo de ejercicio que yo hacía era de pesas. Empecé a sentir mucha incomodidad cuando empezaba a hacer mis ejercicios rutinales que yo lo he hecho por años y empecé a dejar el ejercicio. Empecé a experimentar a subir de peso y la razón por la que obviamente estaba subiendo de peso exageradamente no solamente era porque estaba embarazada sino porque ya no estaba yo experimentando el mismo tipo de actividad que lo hacía antes como el ejercicio. Estaba un poquito dudosa de seguir tratamiento quiropráctico puesto que muchas personas me decían que el estar embarazada no puedes acudir a un doctor quiropráctico lo cual totalmente no es cierto. Yo no quería tomar ningún tipo de pastillas aunque fuera Advil o cualquier otro tipo de medicamento que se puede comprar porque es la razón por la que estaba embarazada. Cuando fui con el doctor Jiménez pues obviamente tenía muchas dudas, estaba un poquito temerosa, cuáles serían las consecuencias secundarias basadas en mi embarazo. Él me explicó detalladamente cuáles eran las ventajas y lo que yo iba a experimentar. Todos sus empleados fueron detallistas, fueron extremadamente atentos, tuvieron la paciencia conmigo puesto que yo tenía muchas dudas. Que se sintieran ellos un poquito atacados basado en todas las preguntas que yo tenía. Pero en lo contrario tuvieron toda la paciencia para contestar todas mis preguntas a lujo de detalle de la manera que yo me pudiera sentir totalmente con confianza y a gusto de recibir el tratamiento. Yo lo recomendaría 100% a cualquier persona independientemente de no estar embarazados, de seguir el tratamiento quiropráctico, no solamente como preventivo, tratamiento preventivo, sino cualquier tipo de problema que estén experimentando en su espalda. Es un doctor que se va a tomar el tiempo para contestar todas las preguntas que usted como paciente tenga, independientemente del tiempo que él tenga. O sea, él va a dedicar su tiempo 100% en contestar todas sus preguntas. ¡Gracias!